Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar, las mañanas y las tardes eran mías, a la noche me tiraba a descansar, pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad, en el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad, conformate me decía un tigre viejo, nunca el techo y la comida han de faltar, solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado cuatro años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí, en un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado, era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, la 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 la